¿Qué es el barco de la ISAF? Y tiene un sistema creo de etiquetas o algo electrónicas que van bajando y para organizar eso no debe ser nada fácil. La ISAF tiene más de 100 clases internacionales y después hay una cantidad de clases que no son internacionales, que no están reconocidas por la ISAF, que no quiere decir nada, simplemente quiere decir que no son parte de la ISAF, como puede ser el grumete acá. Yo creo que la mezcla lo están haciendo muy bien en este momento. Potenciar más adelante sería, por ejemplo, que esto se convirtiera en una especie de clasificatorio para otras regatas. Eso lo potenciaría mucho, digamos, a futuro. Estamos estudiando en la ISAF porque nos obliga el Comité Olímpico Internacional a buscar clasificatorios más en las regiones. En el pasado siempre fueron centrados más bien en Europa, Australasia y Estados Unidos, digamos. Y ahora nos han pedido, y lo estamos estudiando muy a fondo, cómo llevar esos clasificatorios a las regiones. Lo que favorecería en el caso nuestro de la vela es que hace crecer a la vela en los países que más nos interesa en este momento. Nosotros tenemos tres áreas que nos interesa muchísimo que crezca. Primero, en la juventud queremos que haya un link más obvio entre el Optimist y las otras clases. Número uno. Número dos, queremos que las mujeres hagan más vela de lo que están haciendo, especialmente que se queden después de la clase Optimist. Y tercero, en los países emergentes. Por ejemplo, nosotros tenemos muy poca vela en África, casi Navaya en África. Y llevando los clasificatorios a estas regiones del mundo, creemos que va a potenciar el crecimiento del deporte nuestro en todo el mundo. Una de las cosas muy importantes de acordarse es que la vela sigue, tiene una correlación con el ingreso per cápita. Y el mundo está cambiando. El ingreso per cápita de los países tradicionales europeos, Estados Unidos, Australia, en relación a otros lugares como SEAR, Rusia, China, India, Brasil, Sudáfrica, está decreciendo. Entonces, esas son las áreas donde nosotros tenemos que estar poniendo más énfasis en el deporte de la vela. Nosotros pensamos que somos un deporte único. ¿Por qué? Porque somos un deporte muy complejo, al tener más de 100 clases. Es un deporte, es el deporte que más depende de equipo dentro de las Olimpíadas. Y es un deporte que, al distinto de la gran mayoría de los deportes olímpicos, se hace durante toda la vida. Hay señores de más de 80, mujeres más de 80 que están navegando todavía. Así que pensamos que en eso somos muy, somos únicos. No vemos ningún deporte en particular que compita con nosotros. Pensamos que le falta el elemento ese, digamos, del deporte, en inglés le dicen the street sport, que es el deporte de la calle, que tú mencionaste, es el skate, etc. Y pensamos que con el kite eso va a ser una de las direcciones que tenemos que tomar. Y estamos pensando que el kite tiene un gran futuro en las Olimpíadas porque es un espectáculo muy interesante para el público y muy interesante para los veleristas jóvenes. Es el que más, es la parte de nuestro, es el aspecto de nuestro deporte que está más creciendo en este momento. Nosotros pensamos que el kite tiene que tener su carácter individual y eso puede incluir freestyle. Y hay otros deportes en las Olimpíadas que tienen freestyle. Necesita un poquito un cambio de filosofía dentro de la ISAS. Porque a nosotros nos encantan las reglas, tenemos quizás más reglas que cualquier otro deporte. Y entonces al no tener reglas y a darle valor al valor artístico, por ejemplo, va a ser muy difícil para adaptarnos a nosotros. Pero es algo a lo cual tenemos que adaptarnos. ¡Gracias!